Gratitud con los miembros de la bancada del Centro Democrático, con los miembros de la Dirección Nacional del Partido y con mis compañeros de la Mesa Directiva de la Dirección Nacional por esta designación que me hacen como vocero de la Mesa Directiva de la Dirección Nacional del Partido. Un gran honor, lógicamente gratitud a la Directora del Partido y al Presidente Álvaro Uribe. Trabajaremos en el fortalecimiento de nuestro partido en todas las regiones para que a partir de las elecciones al Congreso de la República y de la Presidencia de la República del próximo año podamos retomar el rumbo de esta patria. Inmenso honor el que me hace el partido con este nombramiento.